El lunes, sí, comienza la semana, que gusta estar en capa, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Un borriquito, un borriquito, un borriquito será, el martes, sí, es día subsiguiente y por lo consiguiente el coco está muy mal, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, un borriquito, un borriquito será. Miércoles, sí, me duele la cabeza, sería una torpeta, hacerme levantar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, un borriquito, un borriquito será. Jueves, sí, afuera está nevando y el frío al ir andando me sentará fatal, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, un borriquito, un borriquito será. Viernes, sí, termina la semana, la mente está agotada y habrá que descansar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, un borriquito, un borriquito, un borriquito será. Sábado, sí, tampoco es oportuno, no puede haber ninguno con ganas de estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, un borriquito, un borriquito será. Domingo, sí, es triste y peligroso, y ansiamos el reposo, que en fiesta hay que guardar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, un borriquito, un borriquito, un borriquito será. Un borriquito, un borriquito, un borriquito será.